Para este 27 de enero se registraron 86 nuevos contagios del virus COVID-19 en el departamento, así lo confirmó la Gobernación de Córdoba. Tras este reporte se acumulan 32.238 contagios del nuevo coronavirus en el departamento desde que inició la pandemia. Según el reporte compartido por las autoridades, los municipios que registraron nuevos casos fueron Montería con 39, Lorica 20, Chinú 10 y Cereté 6. Asimismo notificaron nuevos contagios Sagún con tres casos, Ayapel y Buenavista 2, Momil, San Pelayo, Montelíbano y Planeta Rica 1. Entre tanto, se indicó que para esta fecha no se registraron fallecimientos, por lo que la cifra de muertes asociadas a la pandemia se mantiene en 1.800.